¿Sigues pensando que mantener tu flota limpia es un proceso complicado? Con el HydraWash Diesel de JMB, transforma cada lavado en un proceso ágil y eficiente, sin importar el tamaño de tu flota o dónde se encuentre. Está diseñado para ofrecer máxima flexibilidad, lava en interiores o al aire libre, sin depender de cables ni instalaciones molestas. Ligero y preciso gracias a su diseño ergonómico, obtén un lavado a detalle de cada rincón de tu flota sin esfuerzo manual. Funciona con tecnología sostenible, cuida del medio ambiente en cada lavado ya que trabaja con poca agua. Todo hecho a medida de tu empresa, flota y a tus horarios. Dale a tu flota el cuidado que merece, mantela limpia y lista para la carretera. ¿Listo para simplificar el lavado de tu flota y acelerar la productividad de tu empresa?